Los mandos de la Guardia Civil han dicho a los representantes de los agricultores que su colaboración es fundamental para evitar los robos y en caso de que se produzca, para acoger a los ladrones. Especial interés se pondrá en los puntos de compra de aceituna o en la entrega en cooperativa. Los agentes controlarán las guías conduce. Podría ser que se estuviéramos utilizando a lo mejor documentos falsificados o hasta incluso guías conduce falsificadas o de propietarios que no existen. Entonces esos son los datos que tenemos que ir comprobando poco a poco para poder detectar algún caso de fraude. En este control es importante la información que aportan los agricultores. Si detectan personas que no son de su entorno, que pueden ser sospechosas de entrega de aceituna, porque al final en los pueblos todo el mundo se conoce, y puede sospechar o no de ciertas personas, que sean los propios agricultores los que estén ojo a visor. Otra recomendación de Guardia Civil y Organizaciones Agrarias ha sido no ponerlo fácil al ladrón. No dejarse maquinaria ni dejarse la aceituna en el campo y sobre todo también estar muy vigilante a quién se mueve por cada una de las zonas. La gente conoce quién es de la zona y quién no es de la zona y lo que tienen que hacer es llamar al 062 si ven cualquier sospecha. Si el robo se produce, los representantes de las cooperativas piden que se denuncie para conseguir así que se aumente la vigilancia. Había más equipos rocas en la provincia de Córdoba que en la provincia de Jaén, cuando en Jaén representa el doble de la producción de la provincia de Córdoba. Y el motivo no era otro que el número de equipos se evalúa en función del número de denuncias. A partir de la llamada, el operativo se pone en marcha y podrán participar cualquier unidad de la Cuerza Civil, incluido los equipos a caballo o helicóptero.